Bueno, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Con respecto a la pregunta que se me acaba de hacer, pienso que la solidaridad es un importante cada uno de nosotros, pues si no somos solidarios con nuestro prójimo, no llegaremos a un desarrollo mejor en nuestro país. Y en cuanto al voluntariado, yo considero que todos nosotros tenemos que ser voluntarios en las cosas que nosotros desarrollamos día a día. Y así, como repito, desarrollaremos un nuevo bienestar para nuestra querida ciudad y país. Gracias. Mariana Rodríguez. Jurado calificador, Fabricio Castillo. Pregunta a Melody Fresh. ¿Cómo me sería el jurado para que se viviera esta noche como la novia de la capital? No respeto su pregunta porque creo que tengo la capacidad para poder apoyar a nuestro alcalde capitalino junto a su esposa, María Lucía Álvarez. Apoyando a las personas que más nos necesitan, primero a nosotros. Muchas gracias.